Continuamos con este programa especial, ella, que soy yo, y él, que soy yo, y estamos tratando un tema de mucha actualidad y de mucha importancia y como siempre planteamos que es nuestra experiencia interpretada hacia ustedes, llevada hacia ustedes, pero siempre buscando también la opinión de una especialista en tratamiento de parejas y una serie de cosas. Por eso hemos buscado como respaldo, como ayuda, de alguna manera, para ver desde el punto de vista profesional lo que ha sido nuestra experiencia particular como pareja. Hoy estamos tratando un tema que lo hemos vivido, que lo han vivido casi todas las parejas. Yo creo que todas. Sí, todas las parejas. Porque realmente puede llegar un momento donde tú estás junto, pero te sientes distante. Tú estás junto, pero distante. Yo decía, te decía fuera del aire, que yo tengo algunos amigos que llegan al extremo, de un amigo que dice que, que ya él y su mujer son hermanos. No, señor. Hermanos. Eso no es verdad. Bueno, yo lo he escuchado. Si la lejanía. Pero siempre digo, no, señor, ni que 30 años ya cumplimos la condena, o ni que 10 años, no, hombre, ya son hermanos. Tú no eres mi hermano. ¿Estamos claros? Yo tengo un amigo que me dice que, y yo, ah, todavía tú estás con Sinaira. Sí. Y todavía tú haces el amor con ella. Sí. Ah, pero tú eres un enfermo. Y yo le digo, ahora es que bueno. No, es que hay un concepto tan errado de que la pareja, después que tiene una cantidad o espacio de tiempo, ya que personas son hermanos, ya son familia. No, eso no es cierto. La pareja, el interés, siempre debe estar presente. Así es. Y vamos, tú decías que hemos tenido en el programa, y seguimos teniendo a nuestra terapeuta, perdón, terapeuta, psicóloga de parejas, a Eva Nieves. Exacto. Y vamos a ver precisamente qué nos dice Eva Nieves, de cuáles podrían ser las causas para usted estar juntos. Junto, pero distante. Exactamente. Vamos a ver a Eva Nieves. Muchas de las parejas que todavía están juntas viven separados bajo el mismo techo. Esto quiere decir que cada quien hace su vida sin tomar en cuenta al otro, cuando uno es lámpara de la calle y oscuridad en la casa. Con sus amigos son amables, comprensivos, abiertos, bromistas, y hasta se preocupan por ellos, pero con su cónyuge son muy distintos. Llegan a su casa y se transforman. Ponen su carota y no quieren saber nada más que de sus hijos y de la televisión. Con tanta frecuencia encontramos alrededor nuestro persona casada con 5, 20, 30 años de matrimonio y tú lo encuentras juntos bajo un mismo techo, pero totalmente distante. Si usted quiere salir de esta situación, hoy le vamos a dar una serie de opciones que usted pudiera usar para cambiar esa realidad en su vida matrimonial. Primero es que muchas veces las personas que están viviendo este fenómeno tienen razones para vivir así y realmente expresan sus razones. Están juntos por los hijos, están juntos por la empresa, están juntos por el que dirán, están juntos por la familia, pero lejos está de ello el hecho de ser marido y mujer como Dios manda. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que generan que la pareja esté junta pero distante? En primer lugar, el resentimiento por infidelidad y malos tratos. Cuando la pareja en los primeros años de matrimonio comienza a herirse de una y mil maneras y no solamente herirse sino poder resolver esos enojos lo más frecuente o lo más rápido posible, tienden a acumular resentimiento. Pero también puede ocurrir que esos resentimientos se vayan acumulando poco a poco y se apodere de esa persona la ira, la rabia, el enojo, el odio y todo esto entonces va a llevar a que esa persona poco a poco vaya distanciándose de su pareja. Pero también la infidelidad. La infidelidad puede provocar al matrimonio una herida mortal que la pareja por todos los medios debe evitar. Entonces esa causa podría generar una infidelidad no resuelta donde el marido o la mujer se ha mantenido en esa práctica y esta mujer o este hombre ha estado soportando esta situación sin que esto llegue a su fin y más aún manteniendo la relación en una apariencia. Otra situación que puede provocar es el orgullo. El orgullo de que en esta relación la única persona que importa soy yo. Las cosas como tienen que ocurrir es como a mí me gusta, como yo quiero. Las cosas que quiero recibir es las que hay que darme y me concentro en que en el escenario se viva para complacerme a mí. Entonces ese orgullo también va a provocar que esa persona como se siente que es merecedor o merecedora de todas las cosas. No pide perdón cuando ofende. No procura un momento para hacer sentir al otro bien. No busca la manera de que la otra persona sea complacida porque todo lo que ocurre en la relación debe girar en torno suyo. Sin embargo, el amor no es complacerse a sí mismo. El amor no es buscar lo suyo propio. El amor es procurar que el otro esté también bien. El otro esté cómodo. El otro también te busque el bien para el que está acompañándole. Otra causa de ese juntos pero distante es el egoísmo que va muy acompañado de ese orgullo. Ese orgullo me evita a mí expresar lo que debo expresar para resolver una situación. El egoísmo lleva entonces a sentir que todo me pertenece, que todo es para mí, que todo lo quiero, que todo tienen que dármelo. La relación de pareja es una relación de dos, donde ambos deben ser satisfechos. Cuando usted tiene una relación de pareja y solo piensa en su persona, entonces no se está cumpliendo con el principio de lo que es una pareja. Bueno, muy clara y muy precisa, Eva Nieves. Qué dura ahí. Lo primero, por lo que dicen. Sí. O sea, están juntos no porque se quieren, no porque se aman, no porque se comprenden, no porque quieren rescatar la pareja, sino por lo que pueden decir. O por los hijos. O por los hijos. Hay muchos casos de eso. Muchos casos. Por eso que decíamos al principio, ese cuidado que hay que tener, esa antenita de vinil para cuando se empiece a dar esa situación, porque cuando se empieza a dar, uno lo sabe, uno lo sabe. Cuando uno empieza a estar distante de tu pareja, uno lo sabe, pero entonces como que te quedas sin hacer nada, entonces va viniendo ese tedio. Entonces, cuando ya como que te acostumbraste, pero no quieres separarte, precisamente como decía la doctora Eva Nieves, porque qué van a decir. O sea, tenemos ya tanto tiempo y ya para un malo conocido, para un malo sin conocer, mejor un malo conocido. Para un bueno por conocer, un malo conocido. Oye, no, ese no es el remedio para la enfermedad. Ella decía algo importante, viejita, cuando hablaba de la infidelidad, de los rezagos que deja la infidelidad. Sí, eso es verdad. Las cosas que deja la infidelidad. Y mira, nosotros de alguna manera en un momento vivimos algo que vinculó lo que tiene que ver con elementos de infidelidad y la preocupación por los hijos. Nosotros tenemos dos hijas. Cuando nuestras hijas estaban todavía adolescentes, pequeñas, pasó una situación entre nosotros de infidelidad. Y estaba el temor en ambos, doble de, bueno, la pareja no puede seguir por una situación de que ya no hay confianza, pero están nuestras hijas. Así es. Y qué difícil y qué duro eso. Y yo creo que parte de lo que nosotros, como nosotros manejamos, además de que luego el Señor restauró nuestra relación, pero el paso que dimos en ese momento, incluso donde todavía no conocemos al Señor, fue correcto y fue conveniente. ¿Qué hicimos nosotros? Nos dimos un tiempo. Es decir, nos pusimos de acuerdo los dos de que lo más conveniente en ese momento, para estar allantando afuera, de que estamos juntos pero separados. No, no. Vamos a darnos un tiempo que cada uno tome el curso de su vida por un tiempo específico para decidir lo que se iba a hacer. Bueno, lógicamente, en otra situación, si hemos estado con Jesús en nuestros corazones, buscamos, ¿verdad?, una asesoría, una orientación más clara. Claro, una orientación en ese momento. Pero si usted entiende, no tiene Jesús en su corazón todavía, bueno, esa podría ser una forma interesante de no tener una pantalla, de usted estar allantando, porque eso lo hace daño a los hijos también. Claro, ellos se dan cuenta, se dan cuenta, que usted no tiene una pareja, que usted no tiene hogar realmente. Oye, cualquiera que sea la edad, de los hijos, ellos se dan cuenta. Hay muchas parejas que piensan que no, sí, hasta bebecitos, porque sienten que hay una diferencia, sienten que está pasando algo. El otro elemento que decía Eva Nieves, que también es muy importante, nosotros lo planteamos de alguna manera, es el asunto del orgullo de uno. Ay, sí. El orgullo es una de las cosas que más acaba con cualquier relación o con cualquier proyecto en la vida. Así es. O sea, usted sentirse orgulloso, porque yo no puedo dar mi brazo a torcer. Yo todo me lo merezco. El que dice esa expresión es el que menos se merece cualquier cosa. Así es, así es. Porque se está súper valorando y poniendo por encima de los demás. Así es. Y siempre, señores, sea humilde, es una de las cosas que más ayudan a resolver los problemas, a resolver las situaciones. En la pareja, en el trabajo, con los amigos, con quien sea. Si usted pone el orgullo por encima de lo que es una propiciar, una salida a cualquier situación, lo que está haciendo es cerrando la puerta. Así es. Y tú sabes que la doctora Eva Nieves decía algo, que guau, lo hemos visto en otras parejas. Y yo pienso, bueno, nosotros trabajamos juntos. O sea, a veces hay parejas que trabajan juntos, tienen como un mismo negocio, son asociados. Exactamente. Pero hay esa distancia. Por temor a que se desbarate la empresa. Exactamente. Hay esa distancia entre ellos. Pero no se atreven como a tomar cartas en el asunto con ese temor de que la empresa pueda desaparecer. O que no pueda haber un divorcio por la cantidad de dinero que tengo que darle a la mujer o al hombre. Tenemos varios amigos que piensan eso. Que al separarse el otro se lleva la mitad o espérate. Ay, yo creo que no. Como yo, de verdad, si usted pareja está pasando por alguna situación así, como que está junto, pero distante. Ojalá que este programa le sirva como para reminearlo. Como pararse con esa, pero espérate, pero a mí me está pasando eso, mi matrimonio. Oye, y eso no es lo que quiere Dios para su matrimonio. Así es. Eso no es. Si eso está pasando contigo ahora, mujer u hombre que nos estás viendo, tienes tiempo. Tienes tiempo de resolver, de no quedarse juntos por el que dirán, por la costumbre, por los negocios, por los hijos. No, tienes tiempo de detectar esa situación y empezar a trabajarla. En el caso de si fueran empresarios o que tienen una empresa juntos o que comparten el trabajo, tienen que tener presente que la principal empresa es la empresa que está basada en el amor, el hogar, el matrimonio, la pareja. Eso es lo más importante. Ay, sí. Yo decía, yo siempre recuerdo, cuando yo tenía 10 años yo leía a José Ingenieros, como filósofo positivista argentino. Cuando debiste haber estado jugando con el bolita, con los muchachitos, yo estaba leyendo a José Ingenieros. Y dice que lo más importante, o una de las cosas más importantes en la vida es tú saber el proyecto que tienes y cómo inviertes en él. El proyecto que tienes y cómo inviertes en él. Si tú tienes un proyecto, claro, si tú tienes, y decía él, el tiempo es más importante que el dinero. Así es. Y lo decía con un ejemplo claro y preciso que todos lo entendemos. El tiempo es más importante que el dinero, ¿por qué? Porque con una fortuna, con 10 fortunas, tú no puedes hacer una vida. Así es. No puedes hacer una vida. Tú puedes tener 10 fortunas. Ahora, con una vida tú puedes hacer 10 fortunas. Eso es así. Entonces, hay que saber que lo más importante no es lo material. Esto es una relación de amor. El matrimonio es una relación de amor. Y tú tienes que saber que por encima de todas estas cosas materiales está el amor. Entonces, que eso no sea el foco de la distancia o el temor de que si yo me dejo con ella, se va a llevar la mitad de la empresa. Yo siempre digo, no, no va a pasar. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Pero antes incluso de tener el Señor, yo decía, si yo me separo de cine, que se lleve todo. Me lleva a José Ingenieros ahí. ¿Por qué? Porque yo trabajo y hago mi fortuna o yo busco todo lo mío. Porque ese no puede ser el elemento obstáculo para tú consolidar tu relación o para tú no tomar una decisión en un momento específico y que eso se convierta precisamente en el detonante de tú estar allantando, de tú estar mostrando lo que no es. Eso es así. Vamos a una pausa, viejito. Y cuando regresemos vamos a estar conversando más de este tema, juntos pero distante. Y ojalá de verdad que usted, amigo y amiga que nos ve, reflexione si está pasando por esta situación y decida empezar a trabajar y dar los pasos que Dios quiere que usted dé para que su relación sea junta pero bien cerquita. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.